Hoy te quiero ver, eh Vamos a arreglarlo, eh Sí, tú Dime dónde y dime cuándo En tu agua o en mi cuarto A veces no sé por qué carajo peleamos Si sabes cómo a terminar chingando ma' ahorita No, sé si eso te cita, no sé Por qué peleamos Si sabes cómo a terminar chingando ma' ahorita No, sé si eso te cita Hoy te quiero ver, eh Olvídate de toda esa mierda que nos dimos ayer Tú vas a ser mía Pa' siempre cuando el carajo lo vas a extender Chicas, vamo' a aprender Después de mi party te lo quiero poner Así encabronadita te pones bellaquita Yo soy un hijo de puta Yo te voy a convencer de usted a dormir sola Por eso es que terminas conmigo Este bicho a tu toto lo controla Y te lo caliento siempre que le da frío Mami contéstame al celular Yo sé que esta noche Cuando te he hecho querer navegar A veces no sé por qué carajo peleamos Si sabes cómo a terminar chingando ma' ahorita No, sé si eso te cita No sé por qué peleamos Si sabes cómo a terminar chingando ma' ahorita No, sé si eso te cita Me ven y no lo saco como el remix de Toha Mis kilos son del color de tu trajeboda Ella tiene el culo como Jailo La va a muerder tras la conda Ella se moja al verme huyendo en la onda Ella es mi Kimmy o su donda Se trapa encima de mi marra por el cuello Como ronda Si Topa y Daimel Es que la bellaquera te la explota Yo le quité las victorias Chingue tan duro estoy cansado Se siente como una derrota No es mi media hora Después de hecho mañana era en el balcón de casa Escuchando la ola Salimos vestidos iguales de negro Yo soy tu band man Tu miga, tu vela Te la embotoja como un tela Te la echo encima como mermela Ella es mi fanática Le gusta chingar Escuchando mi música La pongo a mojar El amor es pa' los sabios No te deseo el mal, carol y el radio Yo no soy mala, yo no comparto labios Saco el bate y te la saco Como Big Papi la saca del estadio Inseparables como Yoshi y Mario Brrr Baby A veces no sé por qué carajo peleamos Si sabes que vamos a terminar chingando ma' ahorita No, sé si eso te cita No sé, por qué peleamos Si sabes que vamos a terminar chingando ma' ahorita No, sé si eso te cita Uah, uah Uah Amor Amor Oye, quiero ver Amor Rejala hasta la muerte, baby Brrr Maradime, coja Ay, say Oh, 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 oh Dímelo, win Oh, 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 oh Mmm Dímelo, Ikei Baru 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 Gracias por ver el video